De resumirlo, vamos a hablar las cosas, el enfoque principales, ¿no? Nos toca enfermedades recurrentes, interrecurrentes. Enfermedades intercurrentes del embarazo. Tenemos la parte 1, que es enfermedades pulmonares, cardíacas y enfermedades renales. Vamos a ver los objetivos de esta clase. Es reconocer síntomas y signos de enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, de lupus, epilexia, diabetes gestacional y diabetes durante el embarazo. 2, conocer cómo diagnosticar las enfermedades intercurrentes con el embarazo. Y 3, manejo y tratamiento de las enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, les, epilexia, diabetes durante el embarazo. Nosotros sabemos que durante el embarazo suceden cambios fisiológicos que determinan que nuestros sistemas se vayan adaptando durante los 9 meses del embarazo, ¿no? No termina la doctora en nuestro cuerpo durante los 9 meses de embarazo. Y estos cambios fisiológicos van a determinar ciertas condiciones en nuestro organismo de la mujer que van a producir o que pueden ser más proclives a desencadenar ciertas enfermedades. En este caso vamos a empezar con las enfermedades cardíacas, ¿no? Las enfermedades cardíacas, su prevalencia en la población gestante va a depender mucho de la raza, del origen de la población. Sabemos que las personas de raza negra, ¿no? De raza, este, tienen un poco más de predisposición genética a hacer hipertensión, a hacer enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por decir ahí, dicen los países occidentales, la cardiopatía congénita materna es la más frecuente, ¿no? En los países en vías de desarrollo tenemos las cardiopatías de origen reumático, ¿no? Nosotros sabemos que antes una mujer con cardiopatía era muy difícil que salga embarazada o si salía embarazada era muy difícil que llegue su embarazo a buen término. Pero ahora con toda la ciencia, con todos los avances, vemos que sí se puede, que la mayoría de enfermedades, la mayoría de cardiopatías congénitas durante el embarazo con un buen control prenatal, con un buena guía, pueden llegar a un buen término. La cardiopatía materna en el mundo occidental es la primera causa de muerte materna indirecta durante la gestación. Tenemos una clasificación, es un cuadrito de la Organización Mundial de la Salud, modificada del riesgo en la gestación en cardiopatías maternas. Lo clasifica en clasificación en cuatro estadios, uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Uno, dos, dos, tres, tres y cuatro, ¿no? El riesgo uno, no hay una alta mortalidad materna, leve morbilidad, el riesgo cuatro es el más grave. Esa es la clasificación moderna de las, la clasificación actual o la que ya se está instagrando actualmente, ¿no? Porque antes trabajábamos con esta, con la, de la, de la, de la, de la asociación del corazón, de la asociación del corazón de New York, ¿no? Está en inglés ahí sus siglas. Trabajamos, la mayoría trabajaba con esta clase uno, dos, tres y cuatro. La cardiopatía congénita clase uno, no limitación de la actividad física, ¿no? La clasificación, la clase dos, ligera limitación de la actividad física. La clase tres, marcada limitación de la actividad física. Y la clase cuatro, incapacidad ante cualquier actividad física. Pero actualmente ya se ha modificado, inclusive ya se han clasificado las cardiopatías congénitas, como ustedes ven en el cuadro, ¿no? Está clasificado. Entonces tenemos, tenemos las cardiopatías congénitas, asianóticas y las cianóticas. Facilita la cianótica, la tetralogía de Fallot, las cianóticas, la comunicación intercurar, interauricular, el ducto arterioso patente, estnocivalvular pulmonar y la coartación de la aorta. Sabemos que durante la gestación hay cambios hemodinámicos. Ustedes más que yo ya lo han leído, lo han, lo, les han enseñado durante esta clase, ¿no? Que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el volumen diastólico final de ventrículo izquierdo. Por tal motivo disminuye la presión arterial sistémica, disminuye la resistencia vascular pulmonar y disminuye la resistencia vascular periférica. Este es un cuadrito de los cambios igual hemodinámicos. Acá hay un poquito el cuadrito para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Por qué sucede el incremento de la bulemia? Esto un poquito recordarles su oficio, Pato, para que razonen un poquito. Ustedes saben, bueno, mi grupo, los que me conocen saben que a mí me gusta hacer todo razonando. Aumenta la eritroproyetina, la somatotropina coriónica humana, que es la hormona, la aumenta la prolactina. Esto me va a llevar a un aumento de eritrocitos, por lo tanto me va a llevar a un aumento del volumen sanguíneo total. Como aumenta los estrógenos, a nivel renal aumenta la renina, angiotensina 2, saldosterona, retención de sodio, agua, aumenta el volumen plasmático, que me concierne en aumento del volumen sanguíneo. Cambios hemodinámicos, ¿no es cierto? Entonces, la circulación placentaria de baja resistencia, más el aumento de estrógenos, de prostaglandinas, producción de calor, aumentan, hacen que haya vasodilatación, por lo tanto, si los vasos, si hay una vasodilatación, la resistencia vascular sistémica disminuye. Igual acá, ¿no? Este es un resumen del anterior. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Difícil, incluso en la embarazada, depende en qué mes está, en qué semana está, ¿no? Porque ya recordemos que cuando la embarazada está por la semana 32, 33, va a tener cansancio, pero hay que saber distinguir. Cuando es el inicio del embarazo, sí, pues. Tenemos síntomas, como cualquiera, disnia progresiva, tos nocturna, puede haber hemoptisis, síncope, dolor precordial, ¿no? Hay hallazgos clínicos, podemos ver cianosis, dedos en palio de tambor, injurgitación persistente de la vena del cuello, ya buenos soplos sistólicos, diastólicos, clorardiumegalia, arritmia persistente, desdoblamiento persistente del segundo ruido, criterio de hipertensión pulmonar. A mis alumnos siempre les digo, ¿no? El médico tiene que ser ectoscópico. Desde que el paciente está entrando por la puerta del consultorio, nosotros ya, hasta la hora que se sienta frente a nosotros, ya más o menos debemos tener un espectro de este paciente, de qué puede estar sufriendo, qué puede tener o qué no puede tener. No necesariamente, ese es un ejercicio que debemos hacer todos. Desde que el paciente entra por la puerta, si tiene ojos altones, si es obeso, si es muy flaco, tenemos que estarlo mirando. Entonces, los síntomas, ¿no? ¿Cómo debe ser el seguimiento de la gestante con una cardiopatía materna? En primer lugar, la gestante debe ser informada de los riesgos de la morbid mortalidad que pueda tener en función de la patología de base que presente por estar embarazada. Los casos de riesgo 4 de la OMS debe plantearse la interrupción de la gestación. El manejo de la gestación debe realizarse de manera multidisciplinar. Quiere decir que yo no solo el ginecostetra la va a ver, la tiene que ver el cardiólogo, la tiene que ver el anestesiólogo, el de medicina interna, ¿no? Dependiendo de todo lo que necesite la gestante. Recomendaciones generales. Siempre su cardiopatía, valorar la valoración de la clase funcional según la New York Health Association en cada visita. Valoración de la indicación o del riesgo-beneficio del tratamiento tromboembólico dependiendo de la cardiopatía congénita que tenga. Adaptar la actividad física a la cardiopatía de base y a la clase funcional. No porque sea una cardiópata la vamos a mandar a reposo absoluto. No, ¿no es cierto? Tenemos que informarnos, tiene que hacer su actividad física de acuerdo a lo que presente. Porque es muy común ver que de las postas los refieren a la paciente que es una cardiopatía asianótica o que es una arritmia y que desde, bueno, según la paciente, ¿no? También a veces dicen, no, me han mandado acá porque me tienen que hacer cesárea. ¿No? Entonces, hay que decirle a ustedes, van a ver más adelante que la mayoría de cardiopatías deben terminar en parto vaginal. ¿Qué dicen ballena? ¿Qué dicen ballena? ¿Cristian Ballena? Presentado. ¿No está? Ah, ¿sí se escucha bien la clase? ¿Estamos entendiendo? Sí, sí, doctora. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que informarnos. Obviamente, el nivel 1 no maneja este tipo de pacientes. Cuando ustedes estén en su serum o estén como médicos generales en una posta, les llega una paciente con alguna cardiopatía de base o que ustedes diagnostiquen una cardiopatía de base y está embarazada o no está embarazada, ustedes tienen que derivarlo al nivel que le corresponde. ¿No es cierto? Pero para eso deben tener el conocimiento y deben poder diagnosticar a esta gestante. Porque hay muchas cardiopatías, ojo, que pasan inadvertidas y recién se evidencian en el primer embarazo de la mujer. ¿No? Recién se evidencian. Y la mujer de repente, esta persona ha vivido con su cardiopatía y ella lo ve normal, lo que siente, el cansancio y todo, ¿no? Y cuando sale embarazada le atribuye el embarazo. A mí me han llegado muchas pacientes que no sabían que tenían cierta cardiopatía, que habían vivido así y en el primer embarazo se evidenció. ¿No? Porque en estas pacientes, como ustedes saben, debemos tener mucho cuidado en los líquidos que le podamos, que pueda ingerir o que nosotros le podemos indicar durante la emergencia o porque llegue en algún momento a la posta. Recordar la posible mala tolerancia al decúbito supino, ¿no? Eso ya se supone por la disminución al retorno venoso, ¿no? Por la compresión de la vena acá y inferior. Hay que recomendarle siempre estar decúbito lateral izquierdo. Y obviamente, igual como en todas las demás gestantes, su hierro, ¿no? Su suplemento de hierro. De acuerdo a lo que nosotros veamos cuál es la enfermedad de base que tenga esta paciente, se valorará remitir a la paciente a un consejo genético en los siguientes casos. Si la cardiopatía de origen es genético, familiar, conocido, obviamente es hereditario, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hablar con la paciente. Cuando estén en afectos otros miembros de la familia, hay que preguntarnos, ¿tú eres cardiópata? ¿Tu mamá, tu hermana, tu tío? No, no sé. Sí, de todos son así. Ay, ya. Cuando la paciente presenta rasgos dismórficos, retraso en el desarrollo psicomotor, o cuando estén presentes otras anomalías congénitas no cardíacas asociadas como marfan, william beuron, de elección del brazo 22, ¿no? Son ya otras condiciones que puede presentar cardiopatías. Los controles prenatales serán los habituales de la gestación, ¿no? Igual, más o menos, los controles ecográficos, ¿ah? Nosotros sabemos que debe haber ecografía a menos de 10 semanas, la genética entre las 11 y 13 semanas y días, la morfológica entre las 20 y 23 y las obstétricas que ya pueden ser a pedido del médico a las 28, 32 y 37 semanas de gestación. Pero aquí sí se va a agregar algo, ¿no? Se debe hacer una ecocardiografía estructural fetal, si es que sabemos sobre todo que la cardiopatía que maneja la mamá que sufre la madre es una cardiopatía congénita, entonces el bebé debemos indicarle una ecocardiografía estructural fetal y luego ya su ecocardiografía funcional. La valoración preanestésica, las pacientes clasificadas como en la clasificación de la OMS1 se realizará alrededor de las 34 semanas en cardiopatías desde la 2 hasta la 4 se recomienda la primera valoración sobre las 20 semanas y posteriormente a las 34 semanas. Entonces, se realizará una primera valoración al inicio de la gestación para evaluar factores de riesgo, para evaluar factores de compensación durante la gestación, ajustar el tratamiento farmacológico, derivarlo a un centro de salud de mayor complejidad, para que puedan hacer el seguimiento a la paciente. En las gestantes de clase 1, en las gestantes de clase 1, el riesgo es muy bajo y el seguimiento cardiológico durante el embarazo podría limitarse a una o dos consultas. Las de clase 2 tienen riesgo bajo o moderado, se recomienda seguimiento trimestral y las mujeres de 3 a 4, clase 3 a 4, hay un riesgo alto de complicaciones y puede requerir un seguimiento cardiológico más frecuente. Entonces, ya sabemos, paciente embarazada cardiópata, ya sabemos que hay que darle, resumiendo, consejería genética, averiguar cuál es su diagnóstico, hay que darle consejería genética, en las ecografías, igual que la embarazada normal, solo que hay que agregar la ecocardiografía funcional, la ecocardiografía estructural y si estamos en un nivel 1, derivarla a un establecimiento de mayor complejidad como es el 3. Fármacos de uso estétrico en mujeres con cardiopatía, también debemos tener en cuenta porque se puede presentar una amenaza de parto pretérmino, nosotros sabemos que en una amenaza de parto pretérmino necesitamos usar de repente tocolíticos, necesitamos usar corticoides, entonces debemos conocer si podemos usarlos o no podemos usarlos en estas cardiopatías, dependiendo de la cardiopatía, entonces acá hay un cuadrito resumen donde ustedes pueden encontrar qué podemos usar y qué no podemos usar, es muy importante, miren acá, la oxitocina evitar el uso en bolo, el misoprostol puede administrarse, los corticoides se pueden administrar, solamente un poquito de cuidado si la paciente es anticoagulada, entonces un cuadrito resumen son cosas que ustedes deben saber, también nosotros sabemos que existe una clasificación para los fármacos usados en las embarazadas, tenemos la clasificación clasificación A, fármacos con clasificación A son aquellos fármacos que los estudios se han hecho, están controlados y no ha demostrado riesgos, entonces los antibióticos clase B no hay riesgos descritos para el feto humano, los antibióticos clase C no pueden descartarse el riesgo fetal pero se usan ante el riesgo beneficio, los antibióticos clase D hay indicios ya de que puede haber malformaciones en el feto y los DX contraindicados netamente en las embarazadas la paciente cardiópata que necesita profilaxis tromboembólica que es la anticoagulación se puede usar el uso de aspirina se tiene que usar hasta el periparto hasta el último no hay problema no debe retirarse en estas pacientes el tratamiento de las complicaciones de las cardiopatías durante el embarazo será el habitual en pacientes no embarazadas tener en cuenta contraindicaciones de los fármacos en caso de complicaciones cardiológicas deberá plantearse o revaluar la finalización del embarazo que va a depender principalmente de la edad gestacional y del riesgo materno fetal la cirugía cardíaca hasta ahora es un debate debe destacarse cuál es la enfermedad de fondo tener en cuenta la patología de base de la paciente que puede desestabilizarse o requerir un ajuste de las pautas de tratamiento el manejo de las complicaciones obstétricas será el específico en cada caso teniendo en cuenta los efectos adversos y contraindicaciones de los fármacos a utilizar el manejo el manejo es multidisciplinario hay que tener muy en cuenta la paciente cardiópata por decir ahorita la paciente embarazada con dengue tiene que hospitalizarse por los riesgos si ya me llega una paciente embarazada cardiópata la semana pasada me llegó una embarazada cardiópata que estaba con dengue pero aparentemente estaba hemodinámicamente estable estaba todo bien y por ahí me dice doctora pero está bien y se la mandamos a su casa no es una paciente embarazada cardiópata y con dengue no puede ir a su casa por más que hemodinámicamente nosotros la veamos estable tenemos que ver la evolución del dengue sobre todo en qué fase estaba si estaba IgM si estaba en los tres primeros días en los tres segundos días críticos en la segunda etapa o en la tercera no cometamos errores el momento de mayor riesgo o complicación o descompensación de una paciente es durante el parto y las primeras 24-48 horas posparto tener muy en cuenta eso referir al hospital nivel 3 a todas aquellas pacientes con riesgo de 2 para arriba según la OMS planificar la finalización de la gestación por eso se deriva la paciente la indicación de la finalización debe ser individualizada en función de la severidad de la patología de base de la agudeza de los síntomas de repente recién tiene 34 semanas y la paciente ya no se puede ni sentar se cansa si es clínicamente posible se intentará alcanzar las 37 semanas de gestación como ustedes saben a partir de las 37 semanas ya es un bebito a término en pacientes con función cardíaca normal no está indicada la inducción del parto por criterios cardíacos maternos siendo mejor el inicio espontáneo del parto en estos casos la vía del parto la vía del parto de elección en la mayoría de las cardiopatías es vaginal quítense de la cabeza que porque tiene algo en el corazón va a ser cesárea el parto vaginal se asocia a un menor riesgo de descompensación hemodinámica menor pérdida de sangre menor riesgo de infecciones menor riesgo de complicaciones tromboembólicas el uso de prostaglaninas y oxitocinas no está contraindicado en la mayoría de cardiopatías la adinoprostona no la usamos acá tiene la ventaja de poderse retirar en caso de un efecto asferso pero ese medicamento no usamos aquí la vía del parto cesárea es indicación obstétrica ¿no? obviamente si es un paciente si es un bebito que está en transverso así la cardiopatía de base no sea importante va a ir a cesárea la estenosis mitral severa sintomática se va a cesárea la estenosis aórtica severa se va a cesárea la valvular o subvalvular se va a cesárea la hipertensión pulmonar moderada o severa se va a cesárea valorar en casos leves de hipertensión secundaria a síndrome de Marfan ¿no? ahí en el síndrome de Marfan tenemos que medir el diámetro aórtico de acuerdo a eso se dice va a cesárea aparto obviamente cuando hay disección aórtica aguda o crónica está el paciente malo insuficiencia cardíaca refractaria el tratamiento y tratamiento con anticoagulantes orales por riesgo de hemorragia fetal el manejo postparto ya les dije el mayor riesgo es entre las 24 y 48 horas es donde hay durante el parto y postparto 24 a 48 horas donde hay cambios hemodinámicos en la paciente ¿no? nosotros sabemos prevención de la hemorragia postparto la lactancia materna la anticoncepción les decía el consejo pregestacional se aconseja que en pacientes con cardiopatía si deseo gestacional se realice una consejería antes del embarazo con el cardiólogo de referencia y el especialista en medicina materno fetal con los objetivos de valorar el riesgo de la paciente si sale embarazada reajustar o revisar el tratamiento que lleva la paciente si fuera necesario evaluar la necesidad en todo caso de que si quiere salir embarazada mejor primero se opere en la cardiopatía o si es operable no es operable ¿no? remitir ya les dije a la paciente un consejo genético si es que vemos que es de hereditario Luis Pizfil Yarlaque doctora buenas noches buenas noches Luis Luis entonces como hemos dicho todas las cardiopatías se van a cesárea no doctora no necesariamente no necesariamente no es cierto la mayor la mayoría se va a parto a cesárea la mayoría de cardiopatías ¿qué acabamos de decir? cesárea doctora no estuvo escuchando milagros masa buenas noches doctora buenas noches milagro la mayoría de cardiopatías ¿a dónde se termina la gestación por parto vaginal o cesárea? parto vaginal doctora parto vaginal ¿no es cierto? la cesárea tiene su indicación ya la hemos dado muy bien ahora seguimos entonces hasta ahí con cardiopatía congénitas ¿no? cardiopatía de la mamá ¿no? les he dado un panorama amplio ¿qué es lo que deben de hacer? si llega la paciente cardiópata no asustarla ya saben que la mayoría de cardiopatías van a parto otras solo hay indicación específica son obstétricas y algunas nada más las estenosis valvularia que van a cesárea no asustar a la paciente y derivarla derivarla a tiempo ¿no? que no se complique el asma y el embarazo esta es otra enfermedad esta sí es muy común ¿no? más común todavía que la cardiopatía un montón de asmáticos en nuestro medio sobre todo aquí en el norte ¿no? el asma se presenta entre 1 a 4% de las embarazadas los efectos del embarazo sobre el curso del alma son variados pudiendo mejorar en algunos permanecer estable en otros o empeorar es impredecible algunas embarazadas van a llegar y decir soy asmática pero durante todo el embarazo no me da ni una crisis doctora otras van a llegar estoy embarazada doctora y las crisis se me han agudizado antes tenía una vez al año ahorita estoy teniendo todos los meses ¿no? el 10% de las embarazadas asmáticas puede presentar crisis durante el trabajo de parto el alma mal controlada puede ser causa de mortalidad ¿no? tanto materna como fetal le da un espasmo o una crisis aguda de asma se cierra se da un espasmo en la glotis en la trac y la paciente se puede morir el tratamiento inadecuado del asma constituye uno de los principales problemas del manejo de esta enfermedad aquí en el Perú sobre todo no se da el manejo del asma por la idiosincrasia por la cultura que no quieren usar inhaladores ¿no? un tratamiento adecuado se asocia a aumentos del crecimiento fetal medido por diferentes síntesis lo cual sustenta la hipótesis de que el asma bien controlada determina un mejor pronóstico perinatal se utilizan broncodilatadores se utilizan corticoides igual los síntomas del asma para el diagnóstico de asma durante el embarazo la valoración es la misma que para pacientes no embarazadas no hay ningún problema podemos encontrar sibilancias tos opresión torácica falta de aire empeora por las noches no soportan estar acostadas tienen que estar semisentadas identificar los disparadores de las crisis asmáticas como son a veces el ejercicio los alergenos la disnia del embarazo 70% consideran diagnósticos diferenciales como ya les decía facilito es una recién embarazada que llega con su cansancio ah no eso no es normal en esta edad es asmática pero si ya llega de 7 8 meses 34 35 semanas con una disnia uno puede decir ah no es por la barriguita es por el embarazo la disnia del embarazo lo presentan el 70% de los embarazos es un fenómeno mediado por la progesterona se diferencia con el asma porque en la disnia del embarazo solo hay disnia hay un cansancio una respiración hay característica en cambio en el asma ya hay tos y bilancias ¿no? Sarita Saracalle Saracalle hola Sarita acabamos de decir que el asma en la embarazada se trata igual o diferente que en la no embarazada el tratamiento Sarita igual ¿no es cierto? embarazada o no embarazada igual muy bien los puntos claves a considerar yo tomo listas sí por si caso el que no me contesta o me contesta mal supone que no está escuchando la clase es falta los puntos claves a considerar en el manejo del asma durante el embarazo son cuatro mediciones objetivas para evaluar la función pulmonar materna y las condiciones del feto evitar y controlar los factores desencadenantes del asma la terapia farmacológica y la educación a la paciente bueno aquí están les he hecho los cuadritos de algunos medicamentos que se utilizan en el embarazo y no embarazo ¿no? como son los bronquiodilatadores y los antiinflamatorios el manejo inicial de una crisis asmática durante el embarazo contempla el uso de beta 2 agonistas igual por bien adulatoria en dosis altas y frecuentes pudiendo llegar a utilizar 6 a 8 inhalaciones por cada 20 minutos cuando lo necesite el paciente lo indica el médico si hay mejoría se podría seguir tratando la crisis en forma ambulatoria basta se le da hidratación en la venosa y el uso de corticoides sistémicos el uso de corticoides sistémicos ha sido debate pero en los casos severos están justificados ¿no? hay varios mecanismos por los cuales el asma materna resulta peligrosa para el feto en una crisis asmática aguda grave puede producir hipoxemia en la madre que conduce a la hipoxemia fetal la madre va a empezar a hiperventilar va a haber hipocamnia que esto va a reducir el flujo sanguíneo al celútero y por lo tanto si se reduce el flujo sanguíneo al celútero se reduce el flujo sanguíneo al feto y obviamente no hay oxígeno además una crisis asmática desencadena una descarga simpática que produce vasoconstricción uterina limitando la entrega de oxígeno imagínese si se producen las dos las mujeres embarazadas con asma deben ser notificadas de que el asma no controlada y sus exacerbaciones dan un mayor riesgo para que el producto que el dado por el mismo tratamiento ¿no es cierto? hay un mayor riesgo para el feto entonces desde el inicio cuando en el primer control pan natal la paciente le dice que es asmática ustedes tienen que explicarle que debe iniciar su tratamiento rigurosamente cumplir con su tratamiento para que su bebé no se vea no haga crisis asmáticas graves y su bebé no se vea perjudicado asma controlada cuando el asma está controlada los síntomas son mínimos tanto de día y de noche no hay exacerbaciones el uso es mínimo de inhaladores por si acaso por ahí de rescate nada más el asma no controlada si requiere un tratamiento más agresivo con cualquiera de los siguientes medicamentos por decir cuando es un asma no controlada tiene síntomas más de dos días a la semana despertar nocturnos más de dos veces más de dos veces al mes hay interferencia con las actividades normales no, no quiero hacerlo porque me canso demasiado no, no quiero hacerlo porque me produce mucha tos el flujo ¿no? el flujo el flujo ventilatorio es menor de 80% del mejor valor personal se incrementa el nivel cada una a dos semanas si no se logra el control con la consideración de saltar dos pasos si hay síntomas significativos eso es un asma no controlado Nathalie Nathalie Cifuentes doctora buenas noches Nathalie ¿cuándo decimos dos cosas ¿cuándo decimos que es un asma no controlada? ¿qué síntomas o síntomas puede prestar al paciente? cuando la paciente tiene síntomas muy exacerbados como por ejemplo dice que se cansa muy rápido o tiene tos aunque sea una o dos veces por semana se levanta de noche ¿no es cierto? se levanta de noche que no puede respirar muy bien Nathalie seguimos con las enfermedades nos vamos a hacer maratón neumonía en el embarazo neumonía neumonía en el embarazo es una infección poco frecuente durante el embarazo se presenta principalmente en los dos últimos trimestres de gestación el mayor riesgo deriva de la potencial mortalidad materna las consecuencias de la neumonía sobre el feto pueden ser un bajo peso al nacer ¿no? o adelantar el trabajo de parto ¿no? un parto prematuro no hay evidencias de anormalidades congénitas que deriven directamente de que la mamá padezca de neumonía la incidencia de neumonía durante el embarazo es variable y oscila entre uno por cada dos mil doscientos ochenta y ocho partos a uno por cada trescientos sesenta y siete partos la neumonía se asocia en forma significativa a anemia enfermedades pulmonares previas y abuso de drogas otros factores de riesgo adicionales son el tabaquismo la infección por virus clínica de la neumonía en el embarazo igual que el asma ¿no? no difiere son los mismos síntomas son los mismos signos va a haber tos fiebre escalofríos espectoración puede ser rumbrosa purulenta dolor torácico digne es lo mismo no hay cambios el diagnóstico clínico se puede corroborar con la radiografía de toras postura anterior que puede revelar un infiltrado alveolar con broncograma aéreo o focos de condensación radiológica también puede haber derrame pleural puede haber derrame pleural bilateral la decisión de confirmar una neumonía con radiografía de toras debe ser contrapesada con el riesgo potencial de radiación sobre el feto nosotros sabemos que los rayos X si perjudican al feto si está en el segundo o tercer trimestre se podría hacer normal agentes etiológicos las causas de la neumonía no difieren de la embarazada en la no embarazada son los mismos agentes causantes como ocurre en los demás huéspedes inmunocompetentes el estretococoneumonía constituye la primera causa de neumonía otros agentes comunes son el jaemófilos influenzada el micoplasma neumonía el aclepsiela neumonía y el estafilococosaurus no difiere son los mismos prácticamente todos los agentes causantes que provocan la neumonía se han comunicado como una causa de neumonía en la embarazada acá está los medicamentos que se utiliza penicilina cefalosporina o macrólidos entonces Lenin se difieren los agentes causantes buenas noches en una embarazada y no embarazada de neumonía los agentes causantes de neumonía no 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 son los mismos ¿verdad? sí son los mismos así es muy bien ¿y cuál es el mayor causante de neumonías? el hemófero circuncial ya destrutocococos ajá muy bien seguimos a todos los que los llamo es la lista ya si me contestan bien es la lista si no contestan contestan están mirando tele y no me están escuchando enfermedades renales en el embarazo no aquí tenemos que ver con los cambios que suceden durante el embarazo en la anatomía del riñón de la pelvis renal de los ureteres porque recordemos que la progesterona actúa sobre el músculo liso que forma parte casi de todos los sistemas de nuestro organismo la modificación más importante es la dilatación del sistema colector las cales y la pelvis renal y los ureteres ¿no es cierto? que puede persistir hasta el final del pulperio porque es la progesterona eso es el cambio más importante en la anatomía del aparato renal el riñón aumenta un centímetro su longitud y también su peso por incremento del volumen intersticial y vascular recordemos que el volumen sanguíneo aumenta si el volumen sanguíneo aumenta la embarazada es dable es consecuente que el riñón también aumente el estado de hiperdinamia renal se debe a un incremento del flujo plasmático renal de 50 al 80% ¿no es cierto? en el segundo trimestre disminuyendo al término de la gestación ojo el índice de filtración glomerular aumenta del 30 a 50% en el primer trimestre y se mantiene así hasta las 36 semanas el índice de filtración glomerular la depuración de la creatinina también está aumentada el embarazo se asocia con una alcalosis respiratoria compensada la excreción de glucosa se incrementa por lo que es frecuencia la existencia de una glucosuria con valores normales de glucemia favoreciendo las infecciones urinales la proteinuria no debe exceder los 500 miligramos antes de las 20 semanas el ácido úrico sérico disminuye ¿qué enfermedades tenemos del riñón? puede ser la piel o nefritis aguda en la embarazada se presenta con mayor frecuencia en el segundo y tercer trimestre del embarazo generalmente es unilateral y afecta con mayor frecuencia al riñón derecho Renato ¿por qué afectará al riñón derecho con mayor frecuencia? Renato doctora buenas noches se debe a la dextroversión del feto doctora ¿no es cierto? uno en la posición ¿qué más? no sé si tiene relación quizás el ligamento redondo que es más chico no, el ligamento redondo no, sino la pelvis renal y todo porque recordemos que el riñón derecho está un poquito más este un poquito más bajo en relación al riñón izquierdo por la presencia del hígado ¿no? sus diámetros todos son un poco más pequeños muy bien entonces ya te tomé lista seguimos los gérmenes más frecuentes igualitos son que la no embarazada es cherichia coli clepsiela enterobacter proteus su inicio es súbito con fiebre hasta 40 escalofríos dolón lumbar anorexia náusea y vómito puede asociarse con un cuadro de infección urinaria baja también ya sabemos embarazada con fiebre es María Alba María Alba no está ¿no? Páliz y Fuentes Quispe o Natalie ¿no? ya la llamé a Natalie ya te llamé Remy Gamarra Remy Gamarra no está tampoco Pérez Díaz Iván tampoco ahí ahora Iván ¿qué se hace una paciente embarazada cuando llega la emergencia embarazada con fiebre? Iván ¿le das paracetamol y la mandas a su casa? no en primer lugar si viene con fiebre hay que valorar a la paciente también los signos que puedan estar asociados a esta fiebre la embarazada con fiebre se hospita lisa el criterio de hospitalización así es embarazada con fiebre se hospitaliza dice que están en sala de espera algunos ya no entonces embarazada con fiebre se hospitaliza hay alteraciones hematológicas en la piel o nefritis puede haber anemia plaquetopenia ¿no? disminución de la filtración todo igual que en una piel o nefritis de una no gestante la clínica es inicio súbito fiebre hasta 40 escalofrío dolor lumbar el 25% de pacientes puede presentar difusión multisistémica hay alteraciones hematológicas renales puede llegar hasta shock séptico por si acaso hay que saber valorar ¿no? llega la emergencia 40 se pide sus ella va a llegar con dolor se le pide a nivel renal que va el dolor de atrás hacia adelante te va a manifestar el diagnóstico diferencial hay que hacerlo miren con trabajo de parto prematuro corioanionitis apendicitis y un DPP esos son los diagnósticos diferenciales de piel o nefritis en una embarazada el tratamiento de la piel o nefritis debe ser agresivo los dos aspectos fundamentales son la hidratación y la administración de antibióticos vía parenteral la paciente debe ser hospitalizada el antibiótico de elección de la empicilina sin embargo debido a la resistencia bacteriana este antibiótico se indica como segunda elección la cefalosporina nosotros manejamos en el hospital manejamos con cefalexina o cebstriazona manejamos la infección urinaria la piel o nefritis aguda el antibiótico se cambiará oral cuando se haya controlado la fiebre tratamiento por 10 días indicándose también el uro cultivo entonces la otra enfermedad durante el embarazo tenemos la insuficiencia renal aguda es un síndrome que se caracteriza por la disminución súbita de la función renal con asoemia y puede haber oliguría se presenta en una de cada 10.000 a 20.000 embarazos en los países industrializados y en los países subdesarrollados uno de cada 2.000 a 5.000 embarazos más común se produce se produce generalmente como complicación de una preeclampsia severa o por choque borbolémico secundario placenta previa o DPP generalmente a finales del tercer trimestre la mayoría de preeclampsia ahora ya no se habla de preeclampsia severa se habla de preeclampsia sin criterios y preeclampsia con criterios de gravedad generalmente las preeclampsias con criterios de gravedad llegan a UCI y hacen insuficiencia renal aguda en las primeras semanas de embarazo se relaciona sobre todo con el síndrome de aborto y sus complicaciones el 5% de los casos la causa es un síndrome nefrótico leve hipertensión maligna o el síndrome uremi aquí es un cuadrito que responde causas de insuficiencia renal aguda lo que ya habíamos dicho un aborto séptico hemorragia obstétrica hipermesis gravídica preeclampsia hígado graso aguda en el embarazo insuficiencia renal posparto idiopática necrosis cortical renal este es un cuadrito muy bonito que les va a servir a ustedes el objetivo del tratamiento de la insuficiencia renal aguda control de líquidos modificar la dieta controlar la presión arterial mantener los electrolíticos célicos durante con límites normales control de azobados corregir las alteraciones del metabolismo ácido base ajustar dosis de fármacos en las enfermedades renales crónicas si es muy delicado se debe aconsejar a los pacientes que padecen de alguna enfermedad renal crónica que no se embaracen por el mal pronóstico materno y fetal las pacientes que ya están en diálisis parece mentira pero hay gente que está en diálisis de 18 años de 20 años y quieren ser mamás y se atreven a ser mamás hemos tenido varios pacientes en el hospital regional que por más que se les dice que no no se les puede quitar porque es su deseo de ser mamás están en diálisis y salen embarazadas el deterioro y la función renal y la función renal se acompaña de infertilidad pero con la diálisis se restablece la fertilidad e incluso aumenta el riesgo de embarazos ectópicos en la actualidad el pronóstico fetal es favorable siempre y cuando no desarrollen preeclampsia sobreagregada en etapas tempranas de la gestación y la función renal no esté gravemente deteriorada el pronóstico materno depende del grado de insuficiencia renal de la hipertensión y de la enfermedad renal persistente se ha considerado una falla renal de bebé cuando la creatinina sérica está por debajo de 1.4 esta categoría tiene un buen resultado perinatal y la posibilidad de deterioro es bajo la falla renal moderada se considera teniendo como 1.4 o 2.8 de la creatinina teniendo pronóstico perinatal menor el resultado obstétrico de que salga bien o no salga bien el bebito de que tengamos controles perinatales adecuados va a depender de la función renal de la paciente y en que estadio está en el embarazo los pacientes con daño renal avanzado tienen peor pronóstico y la tasa de supervivencia fetal es solamente del 50% los pacientes con depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto tienen un pronóstico reservado clasificación de la falla renal pregestacional ya la sabemos renal leve moderada y severa como es la clasificación igual que siempre aquí está relacionado la falla renal con el embarazo falla renal leve buen resultado obstétrico 96% menos del 3% tiene complicaciones tardías falla renal moderada buen resultado obstétrico 90% complicaciones tardías 25% falla renal severa resultados obstétricos solamente el 50% de los bebés viven complicaciones tardías 53% otra de las enfermedades también que se logra ver en el embarazo es la litiasis renal es rara pero si hay generalmente son aquellas personas que pregestacional antes de salir embarazada ya tenían sus cálculos ¿no? en el riñón la incidencia es baja del 0.03% al 0.57% y aumenta a mayor edad gestacional la mayoría de las piedritas o los litos son ureterales y están formados por cristales de calcio puede ser secundaria hiperpartitioidismo sarcoidosis hipercalcemia neoplasia no incrementa la incidencia de aborto prematurez hipertensión no nada la litiasis renal no hace nada clínica ya sabemos igual que no embarazada dolor intenso en el flanque cuadrante inferior con hematuria microscópica como siempre se debe hacer un diagnóstico diferencial con apendicitis amenaza de parto pretérmino piden la nefritis la ecografía renal es muy útil ¿no? el tratamiento durante el embarazo depende de la gravedad y duración de los síntomas se maneja con reposo hidratación analgésicos antibióticos tenemos la otra enfermedad renal es el síndrome nefrótico que se caracteriza por la presencia de proteinuria mayor de 3 gramos por día albumina sérica menor de 3 gramos por decilitro edema e hipercolesterolemia su incidencia es uno de cada 1500 embarazos la causa ya sabemos que es más frecuenta cuando la paciente tiene preclancia lupus diabetes ¿no? esas enfermedades llegan a ser síndrome nefrótico diagnósticos diferenciales con la hipertensión ¿no? anticuerpos antinucleares para lupus procesos infecciosos tratamiento es de acuerdo a la causa antibiótico de acuerdo a la causa ¿qué debemos hacer cuando todas las enfermedades que hemos expuesto ¿no? ¿qué debemos decirle a la mamá? debemos decirle debemos decirle el control prenatal se debe dar a cabo cada dos semanas hasta la semana 32 y posteriormente cada semana aquí es más seguido para evaluar la función renal cada cuatro a seis semanas se deben solicitar biometría hemática albumina sérica pruebas de función hepática depuración de creatinina y excreción de proteínas en 24 horas asimismo se deben monitorizar los signos vitales y detectar posibles infecciones vulvovaginales o del tracto urinario evaluar al feto a través de la ecografía las complicaciones más frecuentes son la hipertensión RCU parto pretérmino sufrimiento fetal si la función renal se deteriora importantemente y ya hubiera datos de muerte intrauterina inminente preeclampsia hipertensión bueno se tendrá que interrumpir el embarazo ya saben como por cesárea bueno hasta ahí ¿cuántos hay en clase? 21 no lo veo ¿cuántos hay en clase? 20 doctor no veo sí sería 20 ¿cuántos hay en clase? dice ahí ¿20? ¿lo ven? 20 doctora estamos bien estamos bien hay que ponerle su puntito de más a los que estoy llamando por lista y están atentos muy bien recién hemos hecho la primera parte entonces la segunda parte de enfermedades interrecurrentes del embarazo tenemos las enfermedades reumáticas las endocrinológicas y las neurológicas dentro de las enfermedades reumáticas tenemos al ES al lupus eritematoso sistémico al artritis reumatoidea dentro de las endocrinológicas tenemos a la diabetes melitus la tiroidopatía tiroidopatías enfermedad neurológica la epilepsia y la migraña ¿se puede ser madre teniendo lupus? sí se puede ser madre teniendo lupus el lupo es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune y de causa desconocida se caracteriza por un curso clínico con periodos de actividad y remisión parece la paciente que está normal no tiene nada y de repente de un día para otro ya está en UCI tiene una prevalencia estimada de 20 casos por 100.000 habitantes y una incidencia de 1 a 10 casos por 100.000 habitantes afecta principalmente a mujeres en edad fértil con una razón mujer-hombre de 10 a 1 claro que la incidencia es más en mujeres pero también hay hombres con lupus el éxito de la gestación en las mujeres con les depende en gran medida de la evaluación preconcepcional junto con el seguimiento prenatal en unidades especializadas multidisciplinarias es bien conocido el efecto que puede tener la gestación sobre la actividad de les con tasas de exacerbación generalmente que puede llegar al 60% generalmente la paciente con les a partir de las 20 semanas ya se empieza a complicar en el más de los casos en la mayoría de casos 20-24 semanas la paciente con les ya está complicada hay un estudio el PROMIC realizado en 385 pacientes mostró una tasa de malos resultados obstétricos del 19% con pérdida fetal en mayor de 12 semanas del 4% muerte neonatal relacionada con la prematuridad o insuficiencia placentaria y del 1% parto prematuro la tasa de preeclampsia en pacientes con les se sitúa alrededor del 5 a 10% prácticamente doblando la prevalencia en comparación con la población general la mayoría aquí sí llegar a un término la mayoría es lo de los bebés nace en pretérmino porque 20-24 semanas en lo que va de mi experiencia paciente con lupus hace complicaciones ya decimos hay que darle consejería en la paciente con les es obligatoria la valoración preconcepcional por el especialista permitirá estimar el riesgo materno fetal y realizarle pues si la paciente desea como ya les dije como las enfermedades renales no tiene ningún hijo y desea tener hijo puedes hacer un plan individualizado a la paciente en la visita preconcepcional se debe ver a cabo la valoración clínica de la enfermedad si vemos que es una paciente que no controla si no está embarazada y no controla la enfermedad no le vamos a estar indicando que se embarace y hacer su valoración de sangre general situaciones de alto riesgo obstétrico en gestantes con LERI que la paciente ya tenga daño orgánico irreversible tenga insuficiencia renal insuficiencia cardíaca hipertensión fulmonar nefritis lúpica corticoides a dosis altas que solamente se le se le contrarresta con corticoides a dosis altas que ya tenga presencia de anticuerpos antifosfolipídicos presencia de anticuerpos antirreumáticos y que tenga más de 40 años ya una paciente con LERI más de 40 años que quiere ser mamá pues ya salvo que su deseo sea tan grande que no sea mamá pero si ya tiene hijos situaciones en la que el embarazo debe decirse no tiene lupus y tiene hipertensión pulmonar grave no tiene lupus y tiene enfermedad pulmonar restritiva no tiene lupus y tiene insuficiencia cardíaca no tiene lupus y insuficiencia renal crónica no no es cierto no debe salir embarazada si sale embarazada ya sabemos que se va a morir la valoración en el laboratorio es igual hemogramas ¿no? todos sus hemogramas su perfil hepático su perfil forina bueno acá están los tratamientos que se utiliza en el lupus tenemos el metotrexato acá mucho utilizamos el metotrexato ¿no? la cicloforina la ciclofosfamida ¿no? ¿cómo debe ser el control de la gestante con lupus debe haber una periosidad debe haber controles analíticos ecografía y vigilancia fetal cribado de preeclampsia periosidad de las visitas dependerá de la gravedad de la enfermedad el calendario de visita se va a ajustar de acuerdo a la evolución de la paciente ¿no? la primera visita debe ser alrededor entre las 6 8 semanas las visitas sucesivas cada 4 semanas hasta la semana 36 y cada 1 o 2 semanas hasta la semana 39 30 igual que casi que en el control de una embarazada sana igual su hemograma su perfil su ecografía todo casi igual y ya pues hacer se recomienda realizar el cribado de arterias uterinas ¿no es cierto? en la semana 12 cuando se hace la genética para ver si tiene factores de riesgo para hacer preeclampsia se recomienda la administración de aspirinas 150 miligramos desde antes de las 16 semanas de gestación este es un un flujo grama para la paciente con lupus ¿no? el parto y propósito son dos situaciones de riesgo para el desarrollo de trombosis en una paciente con lupus la probabilidad de aumento de la actividad lúpica que presenta la paciente durante la gestación es igual que en el periodo cross-parto no hay ningún cambio la finalización de la gestación en una paciente de lupus va a depender de las complicaciones que presente como ya les dije la mayoría de pacientes lúpicas sus palmitos son prematuros se complican muy rápido la artritis reumatoide en el embarazo es una afección autoinmune ya sabemos inflamatoria crónica frecuente que se caracteriza por inflamación persistente de las articulaciones sinoviales afecta alrededor del 0.8% de la población adulta en el mundial y las mujeres en edad fértil pueden ser afectadas durante la gestación durante el periodo de gestación las pacientes pueden desarrollar complicaciones se podría activar la enfermedad de tal manera que puede llevarlos a un parto prematuro a un retardo de alquecimiento intrauterino abortos la artritis reumatoidea constituye la segunda enfermedad autoinmune en frecuencia en el marco del embarazo constituyendo el 22% de estas la etiología de la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune de causa desconocida multifactorial la clínica en etapas iniciales la enfermedad puede manifestarte como siempre cansancio anorexia malestar general luego aparece el dolor articular y la sinubitis ¿no es cierto? las inflamaciones de las articulaciones del líquido sinovial es igual como la no embarazada la rigidez matutina de los dedos sobre todo del dedo pulgar ¿no? el compromiso articular dolor calor limitación funcional en el 70% dice de embarazadas la paciente que tienen artritis reumatoidea y se embarazan el 70% manifiestan que los los síntomas mejoraron bueno no hay pruebas específicas que alteran especial durante el embarazo se mandan las mismas pruebas que se necesitan para todas las embarazadas no hay problema el diagnóstico es clínico se basa en el interrogatorio la inspección la palpación es decir en la evaluación y en la anamnesis ¿no? inclusive hay una hay un del American College de reumatología aquí está la afectación la puntuación para el diagnóstico algunas mujeres con artritis reumatoidea pueden experimentar disminución de la fertilidad durante el embarazo se puede observar disminución de la actividad de la enfermedad decíamos hasta el 70% puede haber un niño con bajo peso no hay que planificar de manera responsable para disminuir los riesgos en estas pacientes como les digo si la paciente ha tenido hijos darle una buena planificación familiar una buena consejería si la paciente no ha tenido hijos sí pues hay que escucharlos ya hay que sus necesidades ¿qué medicamentos en el embarazo? los seguros son los antimaláricos ciclosporina colchicina no hay problema los que se debe suspender el metotrexate la ciclofosfamida los que definitivamente los que están aquí la epilepsia durante el embarazo la epilepsia es el segundo trastorno neurológico más frecuente durante la gestación después de la migraña miren lo que estamos diciendo aproximadamente una de cada 200 gestantes presenta epilepsia bueno la epilepsia sí es muy común en la población y es muy común también tener gestantes siempre vamos a tener gestantes con epilepsia el 95% toman tratamiento antipiléctrico la gestación en mujeres con epilepsia se considera de alto riesgo por la posibilidad de presentar crisis durante la misma y por la mayor incidencia de resultados perinatales adverso la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central crónico caracterizado por la repetición de dos o más crisis epilécticas no provocadas o reflejadas separadas por 24 horas a más sin una causa inmediatamente identificable según la etiología las epilepsias pueden ser estructurales un tumor un accidente cerebrovascular genética postmeningitis postencefalitis por una infección metabólica autoinmune ¿qué nos interesa de una paciente con epilepsia? el medicamento que va a tomar ¿lo toma? ¿no lo toma? es una pregunta muy común que van a tener doctora he salido embarazada y yo tomo ácido valproico ¿lo sigo tomando? ¿no lo sigo tomando? doctora entonces ustedes tienen que saber doctor el ácido valproico más adecuado para tratar las epilepsias genéticas generalizadas siendo eficaz frente a las crisis convulsivas crisis mioclónicas y de ausencia su mecanismo de acción es por medio del bloqueo de los canales de sodio sensible al voltaje bloqueo de las corrientes de calcio y por aumento de la función gabanérgica sin embargo por los peligros asociados a su uso en el embarazo actualmente se desaconseja como terapia inicial en niñas adolescentes y mujeres de edad se ha asociado a una variedad de malformaciones congénitas mayores y menores el 12% riesgo relativo respecto a mujeres sin epilepsia puede producir retraso en el desarrollo psicomotor y aumento de la prevalencia de autismo el riesgo de teratogénesis según los distintos registros de embarazos existe una relación establecida entre la dosis de ácido valproico y el resultado perinatal adverso acá está riesgo del ácido valproico en el embarazo teratogenicidad 5 7,5 al 10% defectos del tubo neural 3 a 5% espina bífida 12% efectos neurocognitivos negativos y retraso en el neurodesarrollo aumento del riesgo de trastornos del espectro autista entonces María Alejandra Buenas noches doctora entonces cuando la paciente tú le preguntes estás embarazada de 12 semanas ¿qué tomas? y te dice ácido valproico ¿tú qué le vas a decir? ya no le indicaría el ácido valproico ya no le indicarías el ácido valproico así es vamos a ver por qué otros vamos a poder indicar vamos a seguir avanzando eso es lo que me interesa que ustedes reconozcan eso es lo que les va a servir en su serum cuando estén de médicos generales entonces ya saben que el ácido valproico hay que continuar otro antiepiléctico la carbamazepina es eficaz para el tratamiento de crisis focales o sea el ácido valproico es eficaz para crisis generalizadas la carbamazepina es eficaz para crisis focales con evolución a crisis bilaterales tónico-clónicas pero no es eficaz en pacientes con crisis de ausencia o mioclónicas su mecanismo de acción es por medio del bloqueo de los canales de sodio sensible al voltaje se asocia a anomalías del sistema nervioso central principalmente del tubo neural a anomalías cardiovasculares y urinarias y cráneo-paciales el riesgo según varios registros de embarazo es más bajo en comparación con otros fármacos como el fenobarbital o ácido valproico el rendimiento intelectual de los niños expuestos a carbamazepina es mejor que los niños expuestos al valproato y no parece diferir mucho de la población general entonces si yo no tengo otro recurso entre ácido valproico remi gamarra a ver otra oportunidad remi no está mariela llamó una qué mariela doctora dígame ya te llega la embarazada y solo tienes ácido valproico y carma mazepina y la paciente te dice que tiene convulsiones todos los días ¿qué le prefieres dar? Carma mazepina Carma mazepina ¿no es cierto? muy bien seguimos riesgos de la carma mazepina y Oscar mazepina que es un derivado en el embarazo bajo peso al nacer no aumenta el riesgo de malformaciones graves mayor teratogenicidad defectos del tubo neural cardíaco sublinario caranofaciales efectos desconocidos sobre el desarrollo del feto y el curso del embarazo todavía no se han detallado la fenitoína la fenitoína es eficaz para el tratamiento de las clases focales y focales que evolucionan a bilaterales tónico-clónicas su mecanismo de acción igual es por el bloqueo de canales de sodio sensibles al voltaje el efecto adverso principal de este fármaco es la neurotoxicidad manifestándose con somnolencia disartria temblor ataxia y dificultad con se asocia defectos congénitos cardíacos hipospadia y piezambo caracteristicamente se asocia un cuadro clínico fetal denominado síndrome hidantoínico defectos en el paladar labio leporino nariz sencilla de montar hipertelorismo hipoplasia digital retraso mental síndrome hidantoínico el fenobarbital es tan eficaz como la carbamacepina y la fenitoína para el tratamiento de crisis focales su mecanismo es aumento de la neurotransmisión gabanérgica la limitación principal para la utilización del fenobarbital son sus efectos secundarios alteraciones cognitivas y en el comportamiento también puede causar fatiga apatía y alteraciones metabólicas durante su uso crónico como osteoporosis y empeoramiento de los factores de riesgo vascular se asocia a malformaciones cardíacas el topiramato es un fármaco antiepiléptico de amplio espectro y puede utilizarse en monoterapia para tratar una variedad de crisis topiramato casi no tenemos aquí se ha comprobado que tiene potencial teratógeno sobre todo fisura palatina labio leporino es también el que más asocia retardo al residuo la lamotrigina inhibe la liberación de aminoácidos estimulantes como el glucamato y bloquea los canales de sodio es un fármaco antiepiléptico de amplio espectro y es una alternativa al ácido valproic con adolescentes y mujeres en edad fértil con epilepsia genética generalizada también puede utilizarse en el tratamiento de epilepsia focales focales el porcentaje de malformaciones mayores como la lamotrigina es pequeña entre 1 2.3 y 1 2.9 la embarazada le podemos dar la lamotrigina ¿no? ya tenemos algo la lamotrigina en el embarazo bien está bien estudiada y descrita en el embarazo no aumenta el riesgo de aborto espontáneo muerte fetal parto pretérmino pequeño nada no aumenta el riesgo entonces la lamotrigina es una buena ¿cómo se llama? alternativa para el embarazo y lo que actualmente se está dando es el levetiracetam el levetiracetam es un fármaco antiepiléptico de amplio espectro que se utiliza con frecuencia en la actualidad en el tratamiento de epilepsia focales y generalizadas también puede utilizarse en lugar del ácido valproico para tratar crisis mioclónicas y generalizadas tónico-clónicas en pacientes con epilepsia genética generalizada la experiencia con levetiracetam es más limitada pero las series existentes parecen confirmar que es un fármaco seguro en el embarazo o sea ya hay estudios que es seguro en el embarazo la prevalencia de malformaciones es bajísima por ahora no existe otra información que sugiera que levetiracetam produce alteraciones cognitivas o de neurodesarrollo en la adolescencia en la descendencia pero se requieren series prospectivas grandes para responder definitivamente a esta cuestión entonces actualmente se está dando levetiracetam para la embarazada por la prevalencia de malformaciones es muy baja muy baja y responde bien la paciente las malformaciones más frecuentes asociadas al uso de antiepilécticos anomalías de región orofacial para dar hendido labio leporino defectos cetales en el corazón anomalías esqueléticas del sistema nervioso ya pues anencefalia hidrocefalia microcefalia defectos del cierre neural distrofias unguiales anomalías del tracto intestinal atresías intestinales las hipospadias Karen Neymar Karen Karen entonces en la embarazada ¿qué antiepilécticos podemos dar con mayor seguridad? ¿qué antiepilécticos Karen Karen ¿de acuerdo a lo que hemos presentado? ¿dectora la amotrigina? ya puede ser la amotrigina pero ¿quién más sí es el que presenta menos malformaciones? el levetiracetán claro el levetiracetán es el que presenta menos malformaciones la más estudiada hasta ahorita es la amotrigina pero la levetiracetán es la que presenta menos hasta lo que se va estudiando hasta ahora menos indicios ¿de cómo se llama? de malformaciones muy bien eso es lo importante del embarazo en la epilepsia que ustedes conozcan los fármacos y sepan qué indicar qué no indicar qué retirar muy bien migraña en el embarazo el diagnóstico de la migraña es clínico y entre sus síntomas destacan es unilateral es pulsátil puede producir náuseos y vómitos fotofobia ¿no? y puede desencadenarse o parecer por falta la falta de ejercicio es un hecho demostrado que la migraña mejora en el 60-70% de las pacientes embarazadas pero también es cierto que alrededor del 30% de las pacientes con migraña no mejoran durante el embarazo y que la migraña incluso empeora un 5% de estas pacientes o sea 70-30 la paciente que es migrañosa si se embaraza tiene el 70% de que se le quite la migraña y tiene el 30% de empeorarse para todas las chicas que sufren de migraña ya saben la mejoría del embarazo es debido a la ausencia de fluctuaciones de los estrógenos y también al aumento fisiológico de las endorfinas en un 8% de los casos está acompañado de un aura antes del dolor en estos pacientes si el cuadro empeora con el embarazo la migraña es el problema neurológico más frecuente en el embarazo se acepta que la migraña como tal no influye en el embarazo ni aumenta el riesgo de aborto ni de malformaciones en el 2% aproximadamente los casos el debut se presenta durante el embarazo sobre todo en el primer trimestre en estas pacientes hay que insistir más que fuera del embarazo en recomendar comidas no copiosas ricas en hidratos de carbón y frecuentes para evitar la hipoglucemia que es un desencadenante bien conocido de la crisis de migraña es importante también mantener una buena hidratación y evitar el estrés excesivo sobre todo en los trimestres primero y tercero el embarazo sería una de las situaciones en las que merece la pena considerar las terapias no farmacológicas iniciar de forma precoz el tratamiento se recomienda descansar en sitio oscuro tranquilo consumir líquidos y fármacos adecuados tratamiento médico preventivo y sintomático al embarazo y sus efectos secundarios eso es el tratamiento dentro del tratamiento preventivo en pacientes con tres o más crisis de migrañas al mes se debe dar tratamiento este criterio no es suficiente en caso de embarazo debemos exigir además una frecuencia algo más elevada de crisis que no respondan al tratamiento los fármacos de elección en el tratamiento de la migraña son los bloqueadores los beta bloqueadores y el topiramato la antritilina se puede utilizar con tranquilidad pero solo en el segundo trimestre del embarazo los fármacos de elección son los beta bloqueadores en concreto el propanolol el metroprolol no han mostrado un incremento en la tasa de malformaciones la motrigina no es eficaz en el tratamiento preventivo de la migraña existen otras opciones como son los saines los ergóticos los triptanos los ergóticos están formalmente contraindicados pues son abortivos y ratogénicos o sea la ergotamina no debe ser indicada en un embarazo está contraindicado dentro de los analgésicos está el paracetamol que es el único fármaco de todos los que hemos comentado que tiene clase B de ahí que es el único que reciben muchas gestantes los saines han de evitarse en el tercer trimestre de gestación por el peligro del cierre precoz del ductus no estén dando ibuprofeno no estén dando naproxeno en los dos primeros trimestres y administrados puntualmente hay experiencia suficiente para afirmar que la aspirina y el ibuprofeno son razonablemente seguros y deberían ser el siguiente escalón en pacientes que no hayan respondido al paracetamol ya es riesgo-beneficio bueno y ahora lo que sufren muchas gestantes diabetes mellitus gestacional la diabetes la diabetes gestacional se define como intolerancia a los carbohidratos con el inicio o primer reconocimiento durante el embarazo cualquier grado de intolerancia a la glucosa que aparece o se detecta por primera vez durante el embarazo a nivel mundial 21.004 millones de nacidos y 127.000 millones nacidos vivos de mujeres de entre 20 a 49 años se ven afectados por hiperglucemia en el embarazo aproximadamente el 16% de la 21.4 millones puede ser causada por la diabetes en embarazo en nuestro país casi la tercera parte de gestantes que llegan al consultorio bueno será porque trabajo en un hospital nivel 3 son diabéticas o están haciendo diabetes en el embarazo hay estudios hay un montón de estudios de la gestación porque recordemos que la diabetes en el embarazo es una de las principales causantes de óbito fetal la detección y el diagnóstico este estudio multicéntrico estudio observacional que involucra a 23.000 mujeres embarazadas se someten a una carga de 75 gramos de glucosa por vía oral prueba de tolerancia en la gestación entre las 24 a 32 semanas mostró una asociación continua materna en los niveles de glucosa durante el embarazo y cada uno de los resultados primarios macrosomía hipoglicemia neonatal y cesárea factores de riesgo generales la edad la paridad el peso la hipertensión el tabaquismo el consumo de drogas riesgo obstétrico aborto involuntario anterior embarazos múltiples deficiencia nutricional reserva tardía y mala historia obstétrica riesgo materno aborto involuntario renitopatía nefropatía hipoglicemia cetoacidosis preeclampsia hidránio cesárea y la infección riesgo fetal muerte fetal la mortalidad perinatal es alta anomalías congénitas pequeñas grandes parto prematuro distocia como son gordos puede haber distocia de hombros al nacimiento se rompe la clavícula se fractura la clavícula hay un estudio tenemos el estudio APO este estudio fue diseñado específicamente para examinar la pertinencia de los menores grados de hiperglucemia durante el embarazo o el resultado materno fetal el estudio APO es uno de los primeros estudios es una glicemia aleatoria entre los 34 y 37 semanas entre las 24 y 32 semanas estos son los datos del estudio este estudio el estudio JUC que le llamamos daba como inicio una glicemia de 95 a la hora 180 a las 2 horas 155 y 140 con 100 con 75 debe ser 95 180 155 con 75 gramos de azúcar debe ser 126 y a las 2 horas 140 diagnóstico diagnóstico de diabetes gestacional si da 75 gramos en ayunas mayor de 92 lo que les decía a la hora 180 mayor de 180 a las 2 horas mayor de 153 entonces es 92 la mayoría de los tetras no saben viene la paciente viene viene doctora se me adormece en las manos he subido de peso ¿cómo está tu glucosa? la obstetriz de mi poza dice que está bien ¿cuánto tiene? 98 de glucosa no está bien es 92 ¿no? recomendaciones para el diagnóstico de la diabetes gestacional y diabetes manifiesten el embarazo por la sociedad internacional de diabetes lo que les decía ¿no? 180 92 de base 180 a la hora 153 a las 2 soles esto es en la que en la que no mayor de 92 es en la diabetes gestacional la que ya ha sido diabética pues va a salir 126 200 es un cuadrito entonces el cribado se hace entre las 24 y 28 semanas de gestación se hace el cribado para descartar la diabetes gestacional ¿cuáles son los riesgos? bebé macrosómico anterior índice de masa corporal de la mamá diabetes melitos en el anterior embarazo en primer grado antecedentes familiares por eso se pregunta mamá papá diabéticos tras el diagnóstico glib en clamida ambos cruzan la placenta aunque glib en clamida cruza a un menor grado dos revisiones sistemáticas sugirieron ninguna evidencia consistente de resultados albergues metformina reducción de hipoglicemia hipoglicemia materna aumento de peso la mejor satisfacción del tratamiento pero nosotros acá en el Perú lo manejan con insulina no manejan con metformina manejan con insulina y dieta la que va para insulina insulina la que va para dieta a dieta durante el parto hay que hacer control de la glucemia durante el parto en el postparto igual la diabetes melitos gestacional es un factor de riesgo reconocido recurrente 30 84% en relación con el peso corporal en la raza la diabetes tipo 2 aumenta de 7 veces y el síndrome metabólico buenas noches chicos dudas cómo están a ver prendan sus cámaras para conocerlos si quiera su carita que es la última clase creo que soy yo ¿no? hola hoy todavía el jueves ¿y cuándo es su examen? ¿el viernes? no me dijo sí ah pero debe ser debió ser hoy día siquiera 48 horas antes pre-gestacional es metformina o dieta y después la diabetes o sea la diabetes que se diagnostica durante el embarazo es gestacional se maneja si no se controla con dieta se maneja con insulina la diabetes que ya la gestante antes de ser gestante es diabética es con metformina así es y una vez que ya la mamá ya da luz ¿después de cuánto tiempo vuelve a su estado normal o queda ya con su diabetes? ya eso va a depender del daño algunos vuelven a su estado normal van a ser diabetes después de 10 o 15 años y otras ya se quedan diabéticas ay ya doctora gracias ya a ver otra vez Karen Neymar no está doctora a Karen ¿a qué edad se debe hacer el cribado de glucosa? ¿a cuántas semanas? ¿cuántas semanas? lo dije lo dije ¿a la 12 doctora? no ¿Crician Ballena? pregunte examen ¿Crician Ballena? no está ¿dector entre las 24 y 28? así es entre las 24 y 28 esa es la pregunta ya los dejo chicos suerte para su examen muy agradecido de participar con ustedes muy agradecido le he pasado muy bien con los dos grupos que me tocaron espero que les haya ayudado muchas gracias